Para mi compadre, en esa bonita noche, saludamos a mi compadre el Crazy Plus Que suelde las cumbias, chingota las cumbias del Crazy Plus Pa' toda la barota Hoy nos dice con la voz, Artilla y Mamalota, señor Todo agua salita la bella Latino, latino, latinotes Hoy nos dice para el padrecito de Silvio, para el domato, para el sonri Vicky, Pancholito, Palpatio, Teco, Walker De Graffiti, Marcos, Sayayín, Pequeño Todo agua salita la bella, Tontepec, Guerrero Siempre, siempre Vamos a matar esta rola, una de las rolas que vamos a dejar, por supuesto, grabada en el sede compacto Para mi compadre el famoso Crazy, Crazy Plus Que suelten las cumbias, las cumbias del Crazy Una tarde en la montaña Vamos a matar lo mejor, lo más chingosote en el huepa Aquellas que suenan con el crazy, crazy, crazy plus Sí, pero sé Pa' que toda la barota empiece a motivarse Sí, que suenen las cumbias, culotas Las cumbias del Crazy Plus Y así empezamos con las que Las cubias son más locos Las cubias son más locos Ahora Suéltale papá Suéltale papá Ahora Díselo Policía No te lleves al arroz Llévate mi niña Que se robó mi corazón Para salir Porque te amo, te amo Pa'l papá Suéltame guerrero Champana, pora, 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 pora Vete, niñitos, ahora Pero dice Para todos los borros Borros, caspers, caspers, caspers Toda la gente Ruzané Pa'l cuarto, el señor, el señor Cari, ¿por dónde? Todos los mal niños Niños, niños, niños Manos, malos, malos, malos Maldita de la familia Maldita de las familias Ahora La gente en el señor grande Juárez Manito, cholito Pitujo El piso Venga pa'l cabrera Ahora Venga pa'l espéter Todito Venga pa'l quién Ese chiquilí El piso Venga pa'l espéter Toda la gente Ahora Ruzito Conte con chavito Ahora Ese casparito Venga pa'l chito Para el niño Ese desconocito Colorado Destroye Sipa Maldita de las familias Y la puerta Lo corté Ese primer Venga pa'l Ese payasito Y el loqui Como dice Venga pa'l chito Venga pa'l chito Venga pa'l chito Las curias No pa'l l'or Las curias No pa'l l'or Las curias No pa'l l'or El famoso weyito Allí en donde El barrio El barrio Los reyes Los reyes Los reyes Llega para que No sé Weyito Y todos la mando Famoso 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 El famoso pechuguita Famoso pechuguita Ahora Siempre los reyes Siempre los reyes Todos a ti Todos a ti Chico, chico, chico Para el lisa Pante Para la hermosísima El índice A saludo y al fin Puro fantasía Puro fantasía La vida De coraje Esa es El índice Ahora Después de que El digno Ahora Un saludo para mi Todos los seguedotes Todos, 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 todos Santa, 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 santa grifal Raza, santa, 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 santa grifal Grítalo chico Grítalo chico Grítalo chico Grítalo chico El ingeniero Jorge. Jorge. El tío. El tío. Taz, 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 taz. El tío. Ahora. Bueno, bueno. Viene, viene, viene por qué va a pasar ahora. Díselo. Díselo. Cómo dice? Un saludo para... Anda Camilo. Quimete. Súbele papá. Y díselo. Que suene, que suene papalot. Que suene papalot. Ahora. Las cunias papalotas. Las cunias papalotas. Las cunias papalotas. Las cunias papalotas. Para mi compadre famoso. El gordo galito. Súbele papá. Súbele papá. Latitos, latitos. Saludos para... Todos los malditos latitos. Ahora, sárclame ya. Y díselo. No pele. Súbele que pelearle que gozar el sabor. Cómo dicen? 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 Te vi, te he visto, amor, loca Hoy te dices, ojo tequila Y mi sorrenta, raza loca Loca, 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 loca El papá, su papá, su papá, su papá Fantasita, raza loca Hoy te dice, cerveza, conoce, cerveza, victoria Toda la maldita Todos los banditos, gente, los banditos Seguiremos haciendo historia Moni, el gallo, el mar a quien Ese pocalito, el gallo, el gallo Toda la maldita Chicos, chicos, chicos Ese, el guía, el guía, el guía Loco, me encanta, es otra vez con la boca Me encanta, es mi calzote Morredo, peduzas, pasas, no es ahora Toda la que te dan, sal, 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 loca Loca, loca, su papá Fantasita, la tira 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 Es el chico de las caminas Todos llegados Todos niños, 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 perros locos Niños, niños, locos Al corazón Es la tira, la tira Con el carita, el niño Venga para el pibito Guachona, como el bus es chulo Venga, pero el buen interés Son trasglas, va a partir Ahora, hace piqui, piqui, piqui Porta, chulo, toda, toda, toda Toda, 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 solta, solta, solta Y los perros, dios, perros, dios Los perros, los bachones, los de acá, pa' la banda Y la grilla, te pago, pasa la pa' Venga, pero el cachito me ha dicho que dice Viene, viene, viene con sabor Viene, viene con sabor Sigue bailando, no te olvides A mí quiere, ama, no te emociona A mí me pasa amarte, me pasa nada La vida, olvidarte ante amor Porque es como el bar, el principio Pero nunca un final La clínico mucho, se muero por amor La casa saldita con santa Lo ha dicho un loco enamorado El famoso Scrabby, niño loco Fantasía latina En la del Crazy Plus En esa noche que suena Mamalos